Joder, a huevo, que buen día Todo buen día comienza con un buen desayuno Perfecto A comer ¿Por qué carajo me estás viendo? Güey, ¿vas a comer así sin ver nada? ¿Solo tú y tu vacío existencial? Ah, sí, güey ¿Por qué? Güey, ve algo, te puedes morir si no ves nada para comer, ¿no sabías? No digas mamadas Mira, no me atrevas a mí, güey, que era la güey que está allá Oh, fuck, ¿qué le pasó? Nah, comió sin ver nada Nah, pura de dolor, no más Shit, te voy a decirlo que estaré en casa ¿Solo 10.000 de poder? Te llevará tiempo a ponerte a la par nuestra Oh, madre, es una noción de Rise of Kingdoms Bueno, vamos a ver lo siguiente Oye, Cassie, ¿cómo te está yendo en Rise of Kingdoms? ¡Excelente! ¡No, mames, otra vez! Bueno, un siguiente Oye, 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 oye ¿No está muy rara, teo, el día de hoy? Yo elegí a los vikingos, los más fuertes Con su bonificación de 5% de ataque de infantería La bonificación de 10% de carga de las tropas les permite saquear más recursos Tenemos que hablar muy seriamente de esto Pero muy, muy seriamente Rise of Kingdoms es literalmente el sucesor de Avion Online Tengo constante miedo del solo saber que cada vez que veo un video en internet Corro el riesgo de comerme un anuncio Y eso no me gusta Siento como cada vez que escucho la palabra ¡Cien mil de poder! Mi alma deja mi cuerpo por una fracción de 0,00000002 segundos Y no, este video no es un anuncio de Rise of Kingdoms Tranquilo, has llegado al spot seguro de internet Hago este video porque en un principio era gracioso En un principio, ¿ok? Ahora he desarrollado lo que se le llama ¡Oh joder! ¿Rise of Kingdoms está aquí? O en palabras científicas Paranoia ¿Y sabes algo? Yo no tendría problema si toda esta cosa no fuera un jodido fenómeno Literalmente río para no llorar Solamente rezo porque algún día me despierte Abra mi TikTok para desayunar Y no me encuentre con esta cosa Y bueno, puede que yo esté exagerando un poquito las cosas Pero solo un poquito, lo prometo Estoy cayendo poco a poco en la espiral de la locura Porque cada vez que veo un video de manera tranquila Y me trago un anuncio de esto Germán pierde 50 de cordura en sus stats Ver esto es incluso peor que instalar el LOL Y mira quien lo está diciendo, ¿ok? Voy a llorar Si sigo así, mi siguiente video será subido Pero es de la sala de un manicomio Así que después de una arda investigación Llegué a la conclusión de algo Necesito jugar esto para acabar con el ciclo Así que como no podía hacer Agarré mi computadora, lo instalé Y después de tanto Puedo decir con total seguridad Que el juego es una basura Y lo siento, mira Yo no sabía tirarle mal a los juegos Pero este juego lo hace difícil No es solo la combinación rancia De los minijuegos del 2012 de Facebook Con LOL y Clash of Clans Sino que de verdad Este juego carece totalmente del factor diversión No pasa de ser otro juego que busca tu dinero Y es decir Todos los juegos quieren tu dinero Pero este juego lo hace de una manera totalmente descarada Es ¡Wow! Lo has hecho bastante bien Ahora si quieres seguir avanzando O te esperas 3 horas A que tus gemas se recarguen O compras gemas por el módico precio De 777 dólares El gameplay es el mismo que aparece en sus anuncios Tal vez 500% menos interesante Y se les ha olvidado documentar que tienen un chat racista Pero al menos mantienen la coherencia con sus anuncios No te están estafando ¿Qué? Hablando de los anuncios Ahora puedo comprender perfectamente El por qué tener un millón de poder Es tanto un meme Porque literalmente estuve más de una hora en el juego Intentando conseguir aunque fuera 10 mil de poder Y aunque pude juntar la módica cantidad De 5 mil de poder Me quedé más de la mitad del objetivo ¿Qué puedo decir? Los gráficos son lo que te esperarías de un juego de móvil Las mecánicas son un poco rancias Pero ahí están La interfaz Me destroza la vista por favor Alejala de aquí Que me arranco los ojos Y puedes decir ¡Oh Germán! ¿Por qué hablas tan mal de Rise of Kingdoms? ¿Lo odias? Y yo te digo Mira Sí, tal vez el gameplay de Rise of Kingdoms No sea lo mejor Pero aún así hubo bastantes cosas Que no estuvieron tan mal Siento que este juego No es del todo malo Pero honestamente Tienen muchas cosas que mejorar Ahora Los juegos de estrategia en tiempo real No son lo mío, ¿ok? Pero Creo que incluso un recién nacido Que empiece a razonar Puede ver que tal vez Hay muchas cosas Que se tienen que mejorar en este juego Rise of Kingdoms Tiene que mejorar muchas cosas Concuerdo contigo, bebé random Concuerdo contigo Si te ha gustado el video Recuerda que puedes apoyarme Dejando un grandioso like Y suscribiéndote al canal Para ser 300% más guapo Dime abajo en los comentarios Si has jugado a Rise of Kingdoms Y cuál es tu opinión sobre el juego Porque la verdad Estoy muy interesado en leerlas Sin más que decir Bonito día Tarde, noche Yo soy Germán Y nos vemos en un siguiente video ¡SUSH! ¡SUSH!